Bueno amigos, este es un video para reflexionar sobre lo que está pasando con el United, lo que venimos diciendo, porque sobre todo todos sabemos que después de ese partido tan terrible, en el que obviamente Pep Guardiola le da un repaso a este Manchester United y nos deja la sensación de que, a ver, ficharon a Cristiano, le están pagando un montón para que no juegue contra el Manchester City, el club al que no dejaron llegar a Cristiano, todos somos conscientes de que Cristiano en este Manchester City sería titular, hubiese jugado contra el United. Y ustedes se lo quitaron al City para no ponerlo a jugar, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa aquí? Porque no hay nada, nada serio, por más que los medios de comunicación se inventaran que Cristiano fue baja por lesión y que parece que él se tumbó del partido solo. A raíz de todo esto y de lo que pasa con el United, la sensación que queda es, por Dios, el United es un desastre, no se merecen a Cristiano Ronaldo, Cristiano, tienes que salir de ahí a como de lugar. Pero, en este video quiero que vean ustedes un escenario completo, o sea, tenemos que ser conscientes hoy de que es muy temprano la temporada y que realmente no sabemos si esto fue lo mejor que pudo pasar para el futuro de Cristiano en el mismo United, ya que quiero enseñarles por qué creo que sí debería salir del United, pero también si realmente hay buenas opciones de Cristiano fuera, porque se puede ir a otros equipos y ser prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son todos los problemas que nos hacen pensar hoy en día que Cristiano debería irse del United? Pues para empezar, tener una directiva que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer futbolísticamente, que hoy en día no creo que nadie confíe en un Racknick para que sea ni siquiera asesor deportivo de este equipo. Que el United tenía un plan a largo plazo antes de que llegara Cristiano y que parece van en esa línea, pero ni siquiera ellos tenían claro muy bien lo que hacían, porque antes de Cristiano un fichaje, por ejemplo, de un jugador estilo Rubén Neves ya hacía falta y no ficharon a ningún jugador de esas características. Parecía que un McTominay o Fred que hemos visto no tienen el nivel del Manchester United, tristemente, si tú quieres competir contra Liverpool, Manchester City hay jugadores de esta plantilla que es justamente otro de los problemas que quería mencionar, los jugadores que tiene el United, pues algunos no tienen el nivel para poder estar en un equipo que de verdad tiene la ambición y es justamente eso que quería tomar, jugadores como Maguire. Hoy Rashford, por ejemplo, dice que quiere irse, pero realmente hemos complicado esto porque yo no entiendo cómo demonios Cristiano quedó fuera del partido contra el City por una decisión táctica, mientras Maguire juega por una decisión táctica. O sea, ¿cómo vas a pensar tú que es más fácil ganarle al City? ¿Con Cristiano o sin Cristiano pero con Maguire? ¿Prefieres tener a Rashford de suplente que a Cristiano? En su momento preferías poner a Greenwood. Matic te hace un partidazo y prefieres jugar con Scott McTominay, que venía de varios partidos sin jugar. Entonces, los problemas del United son graves. Hace falta una revolución total, una revolución que se antoja muy complicada de hacer y que no veo indicios de que se vaya a hacer. Y si no se hace, realmente es muy complicado que el United pueda triunfar. A pesar de que pensemos en que hacen falta cosas claves, realmente hoy en día, después de ver cómo se ha manejado el United, se antoja muy complicado que de verdad vayan a tomar cartas en el asunto y cambiar las cosas importantes. Pero es eso, se antoja complicado. Pero quiero hacerles una comparación. ¿De qué sería mejor? ¿Que el United cambiara esas cosas? ¿O ustedes de verdad las opciones fuera del United les parecen mejores? Porque es lo mismo que pasó el año pasado con la Juventus. Hoy en día cualquiera puede decir, no, Cristiano se hubiese quedado en la Juventus. No era muy diferente. Creíamos que el reto en el United era incluso aún más complicado que el de la Juventus. Pero pues ya vimos que esto es demasiado complicado. Si lo vemos como anteriormente estábamos mencionando, que hace falta echar jugadores que son consentidos por el club, que valen muchísimo dinero, que no parece ser que los vayan a echar. Porque si ustedes ven eso de que Rashford se piensa en irse del United, la directiva no lo quiere echar porque es un jore inglés. Es una de las promesas del club. Maguire es muy importante en la selección inglesa y se viene el Mundial. Les costó un montón de dinero y nadie les va a dar ni un cuarto siquiera de lo que les costó Maguire. Bueno, excepto si Bartomeu o si regresara, no sé, a la Juventus para Ticci. Tal vez ahí sí les dan. Pero bueno, un cambio en el United quiere decirnos que hace falta reforzar ambos laterales porque Wambi saca un partido tristísimo. Del lado de izquierdo, Luke Shaw puede irse. También su contrato puede expirar y parece que es uno del vestuario que tienen sus grupitos. Que en partidos grandes no me gusta cómo juega. Después tenemos un mediocampo que es muy deficiente porque el planteamiento de Ragnick es hasta triste defensivamente ya que el mediocampo no iba a apoyar y fuimos capaces de en la previa saber lo que iba a pasar en el partido. Cómo iban a llegar incluso los goles del City. Era demasiado obvio y eso que el City jugó a medio tanque. O sea, si el City juega al 100% era una goleada estrepitosa a la que le podían meter al United. Entonces, Matic hoy en día lo tenemos pero el próximo año es que Matic ya no va a estar y hace falta fichar dos jugadores ahí. Después Pogba se va y hace falta fichar un jugador que te dé más incluso lo que es Pogba y todavía tenemos que buscar un jugador que compita con Bruno Fernández y ellos quieren fichar en la delantera un 9 joven tipo lo que hizo la Juventus con Vlaovic. Y es justamente eso por lo que pienso Cristiano tendría que salir de ese United porque lo que van a hacer el próximo año es simplemente un fichaje en el mediocampo súper costoso. En lugar de fichar lo que hace falta van a dejar que sean jugadores y venga, Declan Rice 120 millones. Vamos a fichar un central no porque ya está Maguire, acabamos de fichar Varane no hace falta eso. Por ello, dejan a los laterales que están porque Wan-Bissaka es inglés y del otro Deluxe Show también y listo, que se queden tal cual y vamos por un 9 joven. No sabemos a quién vayan a ir igual pueden ir por Haaland y no conseguirlo y de repente de apuros o de aprietos busquen otro 9 o se terminen capaz gastando 150 millones en Hurricane. ¿Y simplemente fichar a Declan Rice y Hurricane te resuelve los problemas del United? No, no te los resuelve. E incluso entre el siguiente problema ¿Quién demonios va a ser el entrenador? Hoy en día te dicen que están entre Pochettino y Ten Hag pero no sabemos cómo va a terminar la temporada y es por eso que este video lo hago como más tipo podcast. Quiero que seamos conscientes de todos los escenarios posibles y que aún estamos demasiado temprano lo que pasa es que el United es un desastre tan grande que ya está acabando la temporada en marzo cuando apenas debería estar empezando lo más emocionante de la misma. Pero ya no es solamente que no sepamos quién puede ser entrenador de acuerdo a las circunstancias porque puede ser desde que Pochettino se quede en el PSG Ancelotti se quede en el Real Madrid y tu única opción sea Ten Hag. ¿Y qué es lo que pasa con Ten Hag? Que si Cristiano continúa puede que por ejemplo ni siquiera dispute Champions. Entonces ¿para qué queremos a Cristiano Ronaldo con un nuevo entrenador a largo plazo? Porque Ten Hag es un entrenador a largo plazo que no me parece particularmente malo pero que dudo mucho que le vaya a ir como todos pensamos que le puede ir. Dudo mucho que en la primera temporada te gane una Champions y creo que sería muy injusto que pase lo mismo que está pasando con Ragnik con un Ten Hag porque él sí necesita más tiempo para trabajar y realmente no tiene la experiencia trabajando con un equipo de verdad grande en la Premier o todo esto y puede salir cualquier cosa o sea es una apuesta es una apuesta nuevamente pero es eso ni siquiera está peleando ya Champions o sea es desperdicia un año de Cristiano porque es solamente pelear por una competición que no vas a ganar porque la plantilla se va a debilitar mucho no va a ser los fichajes correctos o al menos eso parece y el City y Liverpool o el mismo Chelsea están por delante si no es que el Arsenal y el Tottenham están empezando a estar por delante también del Manchester United o pueden estarlo porque Conte ya va a empezar de cero la temporada que sigue entonces observando todo este escenario decimos Cristiano vete del United es muy complicado que el United vaya a corregir esto y el mismo United ni te está valorando como deberían porque con lo que pasó ante el City quedan retratadísimos muchas cosas y no vemos a la afición reclamar al menos que por Dios está Cristiano Ronaldo y este equipo es patético ahora otra cosa es que esto es lo que creo que pasaría pero también a esto le podemos agregar que tal vez el United sí clasifique a Champions que es un escenario muy parecido a lo que vemos con la Juventus hoy en día Cristiano logró clasificarlos a la Champions creo que lo puede hacer con el United porque es lo que les menciono del Tottenham o Arsenal aún siguen siendo equipos pechofríos que parece están por ponerse por delante de el United pero aún no lo están ya podrían pero no lo están haciendo pueden perder puntos todavía es injusto igual que era injusto que la Juventus ganara Series A o clasificara a Champions el año pasado pero el United pues tiene la suerte de tener a Cristiano y gracias a eso se pueden clasificar a la próxima Champions pero insisto Ten Hag es a largo plazo no es a corto plazo y no es que tener a Cristiano te obliga a solamente pensar en el corto plazo pero te obliga a pensar en las dos cosas en corto y en largo plazo y la Juventus ya cometió estos errores de pensar a largo plazo con Cristiano porque simplemente lo borraron de la ecuación es como pues Cristiano nos da ahorita lo que nos pueda dar y nosotros pensamos a largo plazo y fue una tontería total así que bueno suponiendo que Cristiano tiene que irse del United cuáles son sus opciones reales o sea qué equipos son convenientes que se vaya qué equipos si tienen un proyecto ambicioso de verdad que tú digas bueno aquí Cristiano es importante y puede ganar una Champions y realmente a la Serie A no puede volver en la Liga Española qué escenario podría pasar pues que al Barça no creo que pueda ir no iría Cristiano no me gustaría verlo en el Barcelona Atlético de Madrid con el Cholo Simeone más de lo mismo o sea no va a ganar nada con el Cholo Simeone y si no fuera el City sería aún más estúpido ir al Atlético de Madrid o sea sería un caos de Cristiano al Atlético de Madrid Real Madrid pues si mañana por ejemplo viéramos a un PSG dejar fuera de Champions al Real Madrid y viésemos que Mbappé al final dice pues bueno es que esta oferta que me hace el PSG de renovar me gusta más y termina quedándose realmente el Madrid tendría que ir a por todo por Haaland es lo que va a intentar pero veo difícil que fichen a Haaland también y que sea lo más conveniente como proyecto para este Madrid el proyecto Haaland es de más de 300 millones y el Madrid tiene que reforzar más posiciones y no pueden dejarse todo en simplemente Haaland en un Haaland que hoy en día está lesionado y que justamente es o sea creo que es complicado así que puede darse que al final el Madrid si no terminaba fichando a Haaland ni a Mbappé pudiese obligar a que ahora sí Florentino Pérez pudiese decir bueno Cristiano quiere venir aquí y está dispuesto a bajarse el salario y venderle una reivindicación y el retiro de Cristiano y que llega para irse y Cristiano llega y va a cobrar menos y va a ser todo así bonito yo creo que se podría volver a intentar que Cristiano regresara al Madrid que fue lo primero que buscó este año esta temporada Cristiano no quería ir al Manchester United quería regresar al Madrid pero Florentino le cerró las puertas de una forma brutal ¿por qué? porque se supone que iba a llegar a Mbappé a pesar de que todos sabemos que no iba a llegar esta temporada y al final se quedó sin Haaland y sin Mbappé pero con la promesa de que este año llegarían entonces si este año nuevamente no los puede fichar y está Cristiano ahí es su oportunidad de tapar un desastre como lo es no haber fichado a Mbappé y a Haaland al mismo tiempo de poder reforzar otras posiciones y sería la mejor opción que podremos esperar aquí una vuelta de Cristiano al Madrid es lo mejor tanto para el Madrid como para Cristiano Ronaldo obviamente considerando que Mbappé no llegase creo que para el Madrid lo mejor es que llegue Mbappé obviamente lo mejor sería que Cristiano y Mbappé jugaran juntos en el Madrid pero eso no va a pasar así que hay que estar pendientes de que pudiera pasar algo como esto ya que con las decisiones que ha tomado Ancelotti pues puede perder contra el PSG pero la liga seguramente este Madrid la gana continúe Ancelotti porque ganó un título no se quedó en ceros por más de que Florentino lo busque echar y ahí es donde se puede dar esta suma de cosas Mbappé no puede llegar no pudieron fichar a Haaland tiene que hacer algo instantáneo para corregir esto porque la afición del Madrid va a reventar por más que el control de los medios y vayan a tratar de justificar todo y Mbappé es un vendido Haaland también pues bueno si quiere usar los medios de comunicación para relajar los ánimos es venderles a ellos mismos que vendan la vuelta de Cristiano y ustedes van a ver a los que rajan hoy de Cristiano a los que se burlan hablando maravillas y diciendo este es de verdad nuestro héroe y van a volver a levantar ese discurso y pues todos ganamos en esto de igual forma yo soy consciente y fui de los que hizo un montón de vídeos obviamente mostrando que Florentino no quiere a Cristiano yo quiero que Cristiano se retiren en Madrid y por eso considero esta opción y creo que puede existir si pasa todo esto pero evidentemente esta opción no es realista tristemente después en la Liga Española no hay otro equipo al que pueda ir Cristiano ir al Sevilla con Lopetegui no por favor aunque sería muy gracioso escuchar que Soria diga que llegó el jugador más grande todos los tiempos porque lo haría pero bueno opciones competitivas aparte de Liga Española y de la Serie A nos queda Bundesliga PSG y la Premier si voy con el PSG podemos decir ok parece obvio que Mbappé termina yéndose al Madrid el PSG necesita un jugador suplente para Cristiano pero ojo Rashford dijo que se quiere ir y el PSG puede buscar en Rashford ese sustituto porque Messi y Neymar están ahí y si está Messi en el PSG y sabían que Cristiano se quería ir ya estuviera en el PSG yo creo que Cristiano no iría al PSG y la única razón por la que se puede decir Cristiano va al PSG o podría ir es por el rumor de que Zidane pediría a Cristiano para que llegara y porque si sería un mejor sustituto para una marcha de Mbappé aparte de que también se podría sumar a otro escenario y es el mismo PSG perdiendo en Champions con Messi un desastre incluso si mañana por ejemplo Mbappé no jugase y con Messi el Madrid les remontara se haría un escándalo Mbappé yéndose del club al mismo tiempo pues si pasara eso de que va Zidane al PSG y pide a Cristiano se llena más porque ya hemos escuchado rumores en las cuales el dueño del PSG había comentado aquí lo que hace falta es Cristiano Ronaldo si Messi está en el PSG actualmente es porque sabían que Mbappé se quería ir y porque querían que Neymar renovara recuerden ustedes mismos que ya habíamos comentado aquí que Messi se podía haber quedado en el Barcelona si le llevaban a Neymar todos los shows que ha hecho Messi en los últimos años ha sido porque quería que le llevaran a Neymar si había problemas con Griezmann era porque trajeron a Griezmann en lugar de llevar a Neymar y al final se fue al PSG simplemente por volver a estar con Neymar obviamente suma que hay jodores como Paredes o Di María pero ahora ¿qué pasa? un PSG con Cristiano significa ver a Cristiano jugando muchos partidos de una liga bastante mediocre al menos mi consuelo es que la prensa francesa no está vendida y que obviamente Cristiano en el PSG pues demostraría que es más que Messi pero sí que me preocupa una lucha interna en la cual hay jodores que prefieran a uno o prefieran a otro considerando que no se lleguen a llevar bien lo ideal sería que Messi y Cristiano jugaran juntos como todos lo pensamos que sea un equipazo que se lleven de maravilla se busquen el uno al otro y ver un espectáculo no un choque de egos eso sería lo ideal pero que Cristiano vaya al PSG debe prepararnos para ambos escenarios esta tal vez sea una de las opciones más realistas y por eso mismo la pongo en contraste con la del Madrid también en que una es la que me gustaría y otra que no me gustaría porque a mí no me gustaría tanto que fuera al PSG y no es solamente por lo que mencioné anteriormente sino que también todos sabemos que Di María pues ya tiene su edad Neymar ya confesó que después del mundial él se ve fuera de eso casi retirándose y a Messi también después del mundial es que ya lo veo en la MLS por lo que solamente hace una temporada con ellos y después que va a fichar el PSG pero bueno si pensamos en que tienen a Hakimi en que está Marquinhos en que Sergio Ramos pudiese volver a jugar si es que no lo echan en este mercado de verano vemos allá Nuno Méndez el medio campo con Berratti Paredes Danilo Pereira Gueye termina estando bien y con Sian como entrenador pues es perfecto si fuese Pochettino ese es donde les digo pues tal vez el PSG preferir por Rashford porque está Messi entonces esta opción al ser más realista también depende de muchos factores como es el mismo de que Mbappé quedándose pues Cristiano no llegaría así que tampoco podemos decir al 100% lo mejor es que Cristiano se vaya al PSG porque así como puede que vaya también puede ser que no lo vayan a querer fichar por lo que tenemos que pensar en otras opciones y que otras opciones quedan pues en la liga francesa ningún otro equipo si pensamos en Mundesliga solamente me gustaría que fuera el Bayern Múnich y ahí está la opción de que Lewandowski pues ha mencionado que quiere irse del mismo Bayern Múnich pero el Bayern Múnich en incontables situaciones nos ha dicho que no quieren a Cristiano porque ya está muy grande y no es su política sobre todo hemos visto que el Bayern Múnich quiere hacer un nuevo equipo y que hayan jugadores jóvenes entonces yo creo que es muy complicado que vaya al Bayern Múnich conociendo todo esto e igual a mí no me gustaría verlo en la Bundesliga pero pues sé que evidentemente ahí metería muchos goles y el Bayern Múnich es uno de los favoritos para ganar Champions siempre al final pues quiero dejarles la opción Premier League porque algunos de los rumores dicen que Cristiano si se va del United si se quiere ir del United quiere seguir en la Premier y tal vez al final aquí sea donde esté nuestra opción más realista que pierde el realismo pensando en que el United pues justamente eso no quiere que termine Cristiano en un equipo que sea competencia pero es que con este partido del City nos demuestra que no tienen ningún interés en Cristiano que lo ven como un jugador retirado y simplemente querían ficharle para que se retirara aquí y ya está y no lo veían como un valor de verdad en la plantilla y no lo ven como el mejor jugador del mundo entonces es muy triste que pase esto por lo que sería genial que el Manchester City volviese a decir ok nos gastamos dinero en Greilich pero este año ya podemos fichar a Harry Kane pero qué pasa si el Tottenham no se los quiere vender nuevamente y el Bayern Munich te pide mucho dinero por Lewandowski mientras que tal vez hay una cláusula que te permite dejar ir a Cristiano gratis en el United porque no se va a disputar Champions y pueda irse gratis al Manchester City veo difícil que el United lo deje irse al Manchester City pero si existiera esa posibilidad yo en esos momentos desea ver a Cristiano en el City por la forma en la que lo han tratado en el United más aún si el United no hace lo necesario para que Cristiano se quede debería de irse al City si puede sea fantástico incluso yo podría decir si se puede a Liverpool que se vaya a Liverpool esto sí que no va a pasar pero en estos momentos me siento a ese nivel de decirle a Cristiano tú ya no le ves nada al United o sea quizás se lo es fiel no te valoraron como deberían y ahora se van a enojar porque estás otro equipo que es un rival directo no tiene ninguna razón los verdaderos fans del United serían conscientes y dirían si el club se merece esta humillación para que cambie pero pues bueno al final que vaya al City es como ya esto ya pasó la oportunidad fue el año pasado esta temporada no la aprovechó va a ser muy difícil que pueda ir al Manchester City ¿qué otros clubes hay? el Tottenham no me parece una buena opción sería volver a ir con Ventancourt y Kulusevski realmente solo nos queda el Chelsea y si pensamos en un Chelsea es que amigos o sea estamos hablando de un equipo que realmente si lo analizamos pues sí que juega bien estamos hablando de la tercera mejor ofensiva de la Premier de una de las mejores defensas pero que este año va a perder muchos jugadores en defensa Christensen se puede ir al Barcelona Azpilicueta se puede ir también al Barcelona o se puede ir simplemente del Chelsea Rudiger se va completamente gratis así que tienen que tener cuidado del Chelsea porque si ustedes ven la plantilla pues en cierta manera creo que la deficiencia más grande que podría tener el Chelsea hoy en día es que Timo Werner y Lukaku no juegan o no lo están haciendo también en la delantera y es ahí donde Cristiano es una opción para llegar al Chelsea que sería muy bien aprovechado o sea Cristiano encajaría perfectamente para hacer pues ahí sí un 9 para el Chelsea porque no va a jugar como extremo ahí por eso esta opción en ese sentido no me gusta tanto porque pienso que Cristiano no es un 9 pero al menos en el Chelsea creo que lo podrían aprovechar pues en el City tampoco es como de bueno es el equipo perfecto para Cristiano no es el equipo 100% perfecto pero ambos son mejores que un United al menos analizando esto pero por eso hago énfasis en la defensa el Chelsea necesita defender bien a mí los jugadores como James Rhys James incluso Chilwell no me gusta tanto que venden las pelicuetas pues al final tampoco me interesa mucho no me gusta mucho como esas pelicuetas pero sí que consigo que tiene cierto liderazgo por así decirlo aunque al final pues el Chelsea tiene dinero para fichar más aún con la deuda perdonada pero tampoco van a ser tonterías y fichar a Cristiano pues no es un golpe súper caro para ellos y les permite reforzar otras posiciones sobre todo en la defensa e imagínense ustedes que se habla de que el Chelsea esta temporada pensaba ser un golpe de 300 millones entonces fichajes por ejemplo como el de Inter podría ser algo bueno para el Chelsea yéndose a Rudiger completamente gratis solamente su salario después tenemos el caso de De Ligt que puede costarte 70 millones De Ligt se quiere ir de la Juventus entonces un Chelsea sería una opción perfecta para De Ligt se habla de que buscarían a Koundé por ejemplo también suenan nombres como la Croix entonces si al final el Chelsea termina siendo alguno de estos fichajes para la defensa pues tendría tal vez la mejor defensiva de Europa pero sí que la venta de Abramovich de este Chelsea que se vaya a Marina la que era la encargada pues sí que deja algunas dudas mientras Tuget siga y la plantilla lo respete sin lugar a dudas considerando que el Chelsea no tiene una rivalidad tan grande como un Liverpool o del Manchester City contra el United puede ser tal vez la mejor opción para Cristiano y al final para mí sería mucha mejor opción que el PSG sin lugar a dudas un equipo en el que buscar ganar todo porque ya ganó Champions este equipo y no creo que quieran ganar solamente la Premier creo que van por todo Champions y Premier y pues bueno al final ya hice una serie de videos en los cuales he mencionado como si a este United si al final Ancelotti llegase ya que evidentemente pues tenemos que considerar que Cristiano está en el United que yo creo que no se va a dar por vencido tan fácilmente por más de lo que acaba de pasar pero sí creo que esto alimenta que Cristiano pueda irse pero hay unas grandes chances de que Cristiano continúe y ya hice un video de qué es lo que yo creo que debe hacer el club para que todo funcione y por el momento me alegra que Rashford pida irse ojalá se pudiera ir porque creo que si Rashford se puede recuperar puede hacerlo mejor pero llevan esperando esto ya bastante tiempo que explote no lo ha hecho y realmente si con ese dinero se ficha jugadores que rindan ahí arriba pues está mucho mejor porque igual Rashford no está rindiendo así que aquí les dejo esos dos videos donde hablo exactamente de qué pienso que tiene que hacer el United desde fuerzas básicas que pueden subir las promesas del club que deben de subir fichajes una revolución total en este United y porque consigo que un Ancelotti o un Pochettino obviamente si se puede Zidane sería la mejor opción Zidane pero porque ellos dos me parecen mejores opciones e incluso Ten Hag pero con estos movimientos me parecería buena opción sin embargo yo soy consciente que Ten Hag pues no puede llegar a este United para ser echado en seis meses y si no hay revolución hay jugadores que no se van a adaptar a ese estilo de juego porque no son jugadores para jugar así entonces tienen que haber muchos cambios y me preocupa justamente eso que llegue Ten Hag no tenga todavía la capacidad de exigir cosas se tope con lo que tiene en la plantilla y tengamos que esperar hasta dos o tres años para poder ver los cambios que deberían hacerse para que funcione algo con un Ten Hag que también puede que no funcione nunca porque no es lo mismo el Ajax que el United así que bueno espero les haya gustado ustedes pongan acá abajo en los comentarios que piensan Cristiano tiene que tomar una gran decisión ahora y no puede seguir esperando como eso con la Juventus si no hay cambios en el United pues ahí están las opciones y tiene que decidir lo que sea mejor pero aún tenemos que ser pacientes y ver cómo se desenvuelve la temporada tristemente esta temporada parece que está por perdida ya no veo grandes cambios a no ser que esto dejar fuera a Cristiano sirva para que ya deje fuera a McQuire y otros jugadores pero no lo veo así y pues nada simplemente hay que ser pacientes que Cristiano cambie el chip con Portugal y que clasifique al mundial y este año no esté 100% perdido el bicho aún no está acabado y seguramente tiene más ambición que nunca con lo que está pasando así que pues nada recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!